Pensando, me duele tu partida y ya no estás No me imagino en esta soledad Yo te hablo y no dice na, y no dice na De ahora en adelante cambiará la vida Yo ya no quiero amor y solo compañía Por culpa de Cupido mejorí la vida Ahora vivo solo en la soltería Y tú y tú y tú no sabes cómo cambia la vida Y yo y yo y yo esta noche cumpliré mis fantasías Y tú y tú y tú no sabes cómo cambia la vida Y yo y yo y yo esta noche cumpliré mis fantasías Yo ya no quiero compromisos Y solo nacido mejor eres con tu aviso Si llego mañana dime por qué te aviso Si somos solteros no tengo memoria aviso Yo sé y me cansé que me perdones No somos tranquilos y tú me pones condiciones Somos parecidos pero tú mueves y me pones Si solo te quedas deja las tensiones baby Ya me cansé que me perdones No somos tranquilos y tú me pones condiciones No somos parecidos pero tú mueves y me pones Y si solo te quedas deja las tensiones baby Y tú y tú y tú y tú no sabes cómo cambia la vida Y yo y yo y yo y yo esta noche cumpliré mis fantasías Y tú y tú y tú y tú no sabes cómo cambia la vida Y yo y yo y yo esta noche cumpliré mis fantasías Hay un lema mejor solo que mal acompañado Cuando todo el tiempo me tenías a tu lado Preferí a la cartera viajes amiga que tú negrito No me voy a resistir a ese tonto así yo quiero ser feliz Vente mami tú aquí con ese gicto así no te va a arrepentir Yo no voy a desistir a ese tonto así yo quiero ser feliz Vente mami tú aquí con ese hilo así yo te quiero sentir Y tú y tú y tú y tú no sabes cómo cambia la vida Y yo y yo y yo esta noche cumpliré mis fantasías Y tú y tú y tú no sabes cómo cambia la vida Y yo y yo y yo esta noche cumpliré mis fantasías Gravity Music Y yo 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 Janay Janay y mycelo.com Janay En Gravity Music Oregon Ustedes nos conocen ya Vaya